Hoy es jueves 18 de febrero del año 2021. ¿Tú con quién vives? Con mi mamá. ¿Cuánto es que tus padres están separados? ¿Cuánto es que tus padres están separados? ¿Cuánto es que tus padres están separados? Listo. ¿Qué estás dispuesta a cambiar hoy? Bueno, la verdad es que yo siento que necesito mucha reprogramación. La reprogramamos, la reprogramamos toda, completita. Sí, porque yo hace aproximadamente tres años atrás estoy en búsqueda de distintas maneras para ayudarme, ¿no? Y como se dice, tomar las riendas de mi vida sin tener que estar arrastrando tantas cosas que en algún momento se han podido vivir o pasar, pero que salen un poco de mis manos y como que me secuestran, ¿no? Tengo pensamientos muy feos, sensaciones también muy tristes, de mucha angustia, tengo mucha ansiedad. Tiendo muchísimo a volverme una con mis emociones y eso me paraliza para poder seguir trabajando o estudiando o haciendo las cosas que cada uno tiene que hacer para poder ir también fluyendo en esta vida, ¿no? Siempre me siento muy paralizada, muy bloqueada. Con respecto al tema económico, al dinero, es una cosa que yo ya no sé por dónde más ayudarme porque siempre me saboteo. Sea que yo trabaje por mi cuenta, sea que trabaje para alguien más, de alguna manera u otra me saboteo para que deje de trabajar ahí o no tomo los ascensos que me han querido dar. Es como que le tengo mucho miedo a que me noten a tener dinero, a ser exitosa en ese aspecto. Siempre, siempre tengo temas con el cuello, mucho dolor, se me tensa demasiado de un momento a otro o dolores de cabeza también bastante fuertes. Y pues tengo demasiada inseguridad en mí misma y por ende la reflejo con todos los demás. Siento que se van a aburrir de mí, que me van a dejar, sea tanto con parejas o con amigos o hasta con familia. Siento mucha inseguridad en absolutamente todo aspecto de mi vida. Y la última cosa fuerte que me pasó fue el año pasado, que he sufrido un robo un poco violento, donde me apuntaron con armas de fuego y hasta parecía que, estaba con dos amigas, hasta parecía que nos querían llevar a otro lado. Y este, pero no pasó gracias al cielo, pero este momento fue muy traumático para mí, lo que ha generado que de ese, del año pasado, en estas fechas más o menos, para adelante, para este tiempo, se me haga cada vez más y más difícil salir a la calle sola. Le doy muchas vueltas, le doy muchas vueltas y muchas veces termino no saliendo y no haciendo lo que quiero hacer, si es que alguien no me acompaña. Y eso siento que ha inyectado más inseguridad en mí todavía, el sentir que no me puedo mover sola ahora por la calle, algo que a mí me encantaba hacer, simplemente salir a caminar 5 o 10 minutos para relajarme, siento que ya no puedo, que algo, hasta la persona más dulce que puede pasar por mi costado, digamos una ancianita, siento que me va a sacar un cuchillo y me va a hacer algo. Ay, pobrecita, esa ancianita, usted levantándole falsos testimonios, pobrecita, y ella sin saber que usted está prejuzgándola. Lo sé, pero me invaden esas cosas, tanto como esos miedos, tanto como mis propios miedos de angustiantes que no voy a poder hacer nada en la vida, es como que todo lo doy por sentado antes de hacerlo, o inclusive haciéndolo, pero le meto la mala mente, los pensamientos horribles. Y esos pensamientos horribles han hecho que a lo largo de toda mi vida yo me trate muy mal. Me trato, creo que peor que lo que cualquier otra persona en su momento me ha podido tratar. Y bueno, esas son las cosas que yo quisiera reprogramar, porque justamente yo tengo mucha información, lo escucho a usted mucho, escucho a muchos conferencistas, trato de mantener siempre, o poner en práctica las cosas que aprendo de que uno, uno, uno es el que hace su camino, que no hay que criticarse o criticar, lo intento. Entonces un día lo logro y dos días prácticamente esta cosa oscura, fea, me agarra y me deja así como un trapo, y nuevamente al día siguiente guerreo y vuelvo a estar bien, y así, y así, pero estoy muy cansada de estar guerreando todos los días conmigo misma. Es como que sintiera que soy dos personas todo el tiempo, una que me quiere destruir y yo que siempre le quiero dar la lucha y estar bien, estar bien, pero siento que siempre pierdo, de alguna manera u otra. Listo. ¿Quién se ha muerto que te haya querido? Mis abuelos maternos, mi papá Esteban y mi mamá Yola. ¿Abuelos paternos? Maternos. ¿Listo, maternos? Sí. ¿Papá qué? Mi papá está, bueno, separado. No, pero ¿cómo le llama? Esteban. Ah, perdón, perdón, mi abuelo, sí, mi papá Esteban y mi abuela es mi mamá Yola. A ellos no les gustaba que les dijeran abuelos. Y mi mamá Yola. Sí. Listo. Entonces vamos a empezar la reprogramación. ¿Ya fuiste al baño? Ya fui al baño. Bueno, voy a hacer un corte en el video. Cierra los ojos, que vamos a iniciar con un ejercicio preparatorio, probatorio, de exploración psicomocional, muy sencillo. Es un ejercicio de imaginación, pensamientos, recuerdos y emociones. Mientras cuento desde uno hasta cinco, piensa en ese momento de tu vida que te marcó. Niña o grande. Triste o insegura. Miedo o en ojo. Y al llegar a cinco, quiero que me digas eso que elegiste para imaginar o sentir. Uno. Dos. Tres. Cierra el día o de noche. Tres. ¿Con quién estabas? Cuatro. ¿Qué está sucediendo? Cinco. Vivíamos con toda mi familia, mi mamá, mi papá y mi hermana, en una casa bonita, en un segundo piso frente a un parque. Pero esta es una casa alquilada, como siempre. y la dueña de la casa le regaló a mi mamá mucha ropa que no recuerdo de quién era, pero estaba nueva prácticamente. Era de niña. Yo era una niña. y era para mí. Le hizo un regalo para mí. Pero de esa ropa vi un polo que me gustó mucho. Era blanco con macetitas y tenía flores. Y me gustó mucho y me lo puse. Pero luego mi mamá lo devolvió todo, inclusive ese polo, porque creo que debíamos el alquiler o algo así. Y ella tenía mucha vergüenza, entonces no podíamos quedarnos con esas cosas. Y me quitó esa ropa y la devolvió y... y a mí me hizo sentir muy triste. Porque yo quería eso, ¿no? Era muy bonito. Y yo no tenía muchas cosas bonitas. Si alguien tiene imaginación son las niñas. Un niñito llamado Leonardo da Vinci quería volar. porque no existían los aviones ni los helicópteros. En la imaginación él hizo una hélice que se atornillaba en el aire y voló. Otro niño Julito Verne francés quería ir al mar, bucear porque no existían los submarinos. Él en la imaginación hizo el Nautilus y con él navegó 20.000 lenguas de viajes submarinos. Otra niña quería tener la mejor muñeca y se la imaginó grande, caminadora, hablaba. Vamos, imagínate que tienes el mejor de los polos. Hemos dicho, tienes el polo norte y el polo sur juntos. Imagínalo y disfrútalo y cuando seas grande compras el polo a tu gusto pero ahora disfruta ese polo que estás imaginando. Imagínate la unión de los dos polos. Entonces disfrútalo. Y tu mami hizo lo que ella pensó correcto porque tu mami se estaba sintiendo mal debiendo el alquiler no tenía con qué pagar. Pero ahora en compensación imagínate tú el mejor de los polos. Incluso más te imaginas una muñeca grande caminadora con un polo parecido al tuyo. Y disfruta tu muñeca. Mientras juegas con tu muñeca yo voy a contar de uno a cinco y vas a otro momento en tu vida. Uno. Otro momento. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Una de mis tías tenía una tienda para trabajar y me acuerdo que me llevaron creo que fue mi hermana que me llevó a esta tienda. No recuerdo bien si estaba con ella o no pero lo que sí sé es que tuvieron o tuvimos que ir a la tienda de mi tía y pasar el día ahí porque nos estaban echando de otra casa ya que tampoco habían podido pagar varios alquileres y yo no estuve presente pero sí sé que fue un momento muy fuerte y aunque no lo vi yo sentía que estábamos todos pasando por algo muy fuerte muy feo porque no teníamos donde estar porque no teníamos dinero vivíamos muy apretaditos y aunque siempre siempre tuve mis tíos siempre me trataban bien me me daban alegría por otra parte siempre vivía muy triste y asustada porque sabía que en cualquier momento podíamos quedarnos sin nada o que quizá no había para comer o vivir tranquilos y que siempre teníamos que beber y siempre veía las peleas de mis papás todo el tiempo peleando por dinero por dinero por dinero por dinero y y yo nunca quería llegar a la edad de ellos y tener que yo misma pagar las cuentas o hacer las cosas porque siento que no puedo que me va a pasar lo mismo que a ellos quiero hablar un momento con tu mamá permítele que se exprese a través de tu mente quiero hablar con ella voy a contar de una a tres y cambias uno dos tres cambias Miriam cuéntame cómo ha sido la situación tuya con Augusto Augusto toma licor no que trabaja Augusto él siempre pierde los trabajos ¿y qué hace Miriam? él ahora vende postres vende dulces trata de vender cosas imagínate qué tan difícil ¿y cuántos hijos tienes tú con Augusto? dos tienes dos hijas entonces cómo has hecho tú para sobrevivir Miriam y para que las niñas estudien porque lo que Augusto hace eso no sirve para nada no alcanza ni para un desayuno no yo yo trabajo yo hago de todo siempre veo que puedo vender o arreglar o hacer porque no pues no alcanza no alcanza para nada pero es que tú tampoco tienes estudio Miriam antes muy valiente lo que has logrado hacer bueno yo estudié yo yo estudié pero me casé y y no sé tuve mis hijas y me dediqué a ellas y y bueno ahora no no hay dinero entonces ¿cómo has hecho Miriam? porque tú necesitas comer tú necesitas vivir las niñas necesitan ropa ¿cómo has hecho? bueno mi mi papá siempre me ayuda mis hermanos también no no me dejan sola pero yo también hago hago todo lo que yo puedo yo yo trabajo todo el día yo arreglo ropa yo yo hago lo que sea lo que sea oye Miriam pero entonces a qué hora a qué hora descansas no pues ahí no un poco una noche ya no una noche pero esa noche te la pasas pensando en los problemas del otro día entonces ¿cómo vas a descansar? no no pues y él él descansa bastante él me molesta él no se esfuerza igual yo siento que a veces no se esfuerza igual pero pero bueno yo puedo sí pero es que a lo mejor el coeficiente de inteligencia de él no es como el tuyo yo veo que tú eres más inteligente ¿y qué fue lo que te enamoró de él Miriam? pues que era galante era era guapo aparte aparte él era muy insistente él insistió mucho y y yo también pues quería salir de mi casa y y me 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 ilusioné era chiquilla exacto te engatusaste te ilusionaste entonces según lo que estoy entendiendo Miriam tus padres no estaban de acuerdo con ese noviargo no no eso me di cuenta que no sí no mi papá no quería él él hasta el final no quería pero yo me me quería ir yo me quería ir de la casa quiero hablar un momento con tu papá Esteban ya me estoy formando una idea de la situación familiar dame tu punto de vista con respecto a tu hija y a tu yerno ah pues son dos niños dos niños sin experiencia mmm sí no no saben pues que es la vida así cuando el corazón le dice algo le puedes decir las razones lógicas que quieras Esteban pero no entienden si está enamorada están como ciegas sí pues está está tonta esta chica y y no 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 está bien lo que está haciendo pero no no me quiere escuchar pues aprovecha este momento de conexión de contacto Esteban y dale unos consejos a tu hija Alemora en este momento si te escucha y te hago dos preguntas para yo veo sí te hago dos preguntas Esteban para comenzar tu nieta Michelle es fea o es linda no es linda listo y es inteligente sí pues dile eso a tu nieta porque necesitamos subirle el ánimo necesitamos subirle la autoestima ay mi mi es 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 mi mi hijita mi mi lucecita y es bien buena y es bien inteligente tú sabes que eres muy inteligente que tú tú siempre desde chiquitita has sabido pensar cuestionas todo tú puedes tú puedes muchas cosas Esteban ¿le quieres dar un abrazo psicoespiritual a tu nieta? sí anda abrázala que necesitamos subirle el ánimo necesitamos reprogramarla abrázala abrázala Gracias. Gracias. Esteban, ¿qué le estás diciendo? Que yo... Que yo la amo mucho. Listo. Yo voy a leer lo que escribí con tu nieta. A ver qué le dices en cada punto. Ya. Hace unos años he estado tratando de ayudarme. De cambiar mis pensamientos feos por pensamientos bonitos. Pensamientos negativos por pensamientos positivos. Pensamientos porcimistas por pensamientos optimistas. Pues abuelo, dale gusto a tu nieta. Eso es lo que ella quiere. Hazle todos esos cambios. Ella siente que lo que pasa es que ella vio, inclusive de mí, cuando yo estaba allá, ella vio que la vida es muy difícil. Nosotros le habíamos enseñado eso sin darnos cuenta. Pues hay que corregir el error ahora que todavía tu nieto está viva. Porque ella muerta, ¿para qué? Para los gusanos. Entonces, corrijamos todo lo que se pueda, Esteban. Retira lo que haya que retirar. Une lo que haya que unir. Alegra lo que haya que alegrar. Sube esa autoestima bien alta. Más alta que la autoestima de Fujimori. Más alta que la autoestima de Inca Kola. Muéstrala a tu nieta lo linda y lo inteligente que es. Lo luchadora, lo guerrera. Toda una cacique Inca. Y si en Machu Picchu los incas fueron capaces de construir semejantes bellezas. Imagínate todo lo que tu nieta puede construir. Oye, Esteban, ¿tú sabías quechua? Sí. ¿Y le enseñaste a tu nieta? No tanto, pero igual a ella siempre le gustaba escucharme hablar cuando yo hablaba en quechua. Claro, es que esas son tus raíces. Esos son tus orígenes, a mucho orgullo. Sí. A ella le gustaba mucho todo eso. A ella le gusta. Es que es la raíz, es el origen. Es la sangre. Sí. Inca. Sí. Sí. Sí, Esteban, no podemos dejar perder eso. Eso hay que conservarlo. Sí. Ella es mi guaguita, como yo le digo. ¿Y eso que le dijiste es en quechua? Sí, es mi bebita. Ah, ¿significa bebita? Sí. ¿Y en quechua? Repítelo otra vez, Esteban, que no lo escuché bien. Es guaguita. Guaguita. Sí. ¿Y qué más le decías en quechua a tu nieta linda? No, siempre le decía guaguita. Eso le gustaba. Pues repítelo una vez diez veces. Si a ella le gusta, pues le va a decir. Es mi guaguita linda. Y dale otro abrazo, psicoespiritual. Dale otro abrazo, quechua. Esteban, voy a hacer un ejercicio que nunca he hecho. Nunca. Es iría la primera vez. Aprovechando tu energía quechua. Aprovechando que ya estás en la dimensión espiritual. Hay una persona en Madrid, España, que vive prácticamente sola. Habiendo estudiado, ha tenido que trabajar la prostitución. Ofrecer su cuerpo para poder sobrevivir. ¿Podrías hacer algo por ella desde esa dimensión espiritual? ¿Te doy algún otro dato más o con eso ya es suficiente? A ver, dime un poco más. A ver, yo leo el vasá que me colocaron. Te doy más datos, Esteban. Un momento. Ya lo voy a leer. Te leo. Me llamo Verónica, soy de Las Palmas de Gran Canaria. Ahora trabajo cuidando a una señora, pero no llego a final de mes, económicamente hablando, y debo seguir ejerciendo la prostitución. Pero me gustaría dejar eso. ¿Con nuevos datos te logras conectar? Bueno. Listo. Entonces yo me quedo en silencio para que conectes. A ver cómo la puedes ayudar. Ella quiere dejarlo. Entonces ella debe de dejarlo. Y ella es fuerte. Ella puede salir adelante. Ella va a encontrar otros medios. Porque si eso la hace sentir mal, ¿para qué? Ella puede y tiene que tener confianza y fe en ella. Yo trabajé mucho. Yo no tenía nada. Yo me vine solo de mi pueblo. Y yo limpiaba pisos. Poquito a poquito. Y me fui haciendo amigo de más personas y más personas. Y así yo era chistoso. Yo me hacía su amigo. Y así yo pude ganarme el respeto y la confianza de otras personas. Así como esa señora confía en ti para que la cuides. Puedes conocer a otra persona más. Y le puedes limpiar su casa. O puedes vender alguito. Y así, así juntar. Para que no te sientas tan mal. Porque tú tienes que tener fe en ti. Y confianza en ti. Sí, yo pude. Yo no tenía nada. Y yo no sabía leer ni escribir bien. Y así yo salí adelante. Y me pude construir mi casa. Y tener mis hijos. Darles lo que necesitaban. Si se puede, mamita. Si se puede. Y tú dices que has estudiado. Mira, yo no había estudiado. Tú, tú puedes. Tienes que tenerte más confianza. Si se puede, mamita. Esteban, gracias. Le voy a mandar tu mensaje. Entonces, continuamos con tu nieta linda. ¿Ya le cambiaste los pensamientos por positivos? Es que esta chica es cerca. Sí sabe. Pero algo. Hay algo que no la deja en paz. Yo no sé qué es eso. Porque ella sabe. Y es bien fuerte. Es bien inteligente. Pero no sé qué pasa. Hay algo que no sé qué es. Esteban, la abuela Yola está por ahí. Entre mujeres se entiende más fácil. Sí. Y pásala. Abuela, te necesitamos. De mujer a mujer se entienden. Necesitamos echar para adelante a tu nieta. Volverla la más positiva, la más optimista de las alegres. La más guerrera de las luchadoras. Sí. Aquí estoy Bueno, ¿qué le quieres decir a tu nieta? Que nos disculpe Que Que le dimos mucho amor, pero Inclusive nos fuimos siendo Malagradecidos Porque Es verdad No teníamos nada Y nosotros Con lo poco que sabíamos Habíamos hecho muchas cosas Muy, muy fuertes, muy grandes Muy importantes Nosotros hemos viajado, hemos conocido Le hemos dado Ayuda a muchas personas Muchos amigos, mucha familia Pero ella siempre Veía que nosotros No estábamos conformes Y queríamos más Renegábamos Porque no teníamos más Inclusive Ella Era feliz con nosotros Sentía mucha paz Mucho amor Pero también También Sabía que queríamos más Y ella tenía frustración Porque No nos podía dar Y Y yo me quiero disculpar Con ella Porque No supimos apreciar Cuando estábamos ahí Lo que teníamos Ni Tampoco Pudimos enseñarte Mamita Que Que Hay que ser Agradecidos Y felices Con lo que tenemos Y tú tienes Muchas cosas Hijita No te molestes No reniegues Porque tú también Tienes la fuerza Que yo tengo Que tu papá Esteban Tenía En 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 vida Es culpa Mamita Discúlpanos Por favor Mamita Porque Te hemos hecho Daño Sin Si no nos cuenta Hijita Nosotros te amamos Mucho Por favor Discúlpanos Mamita No sabíamos Que estábamos Equivocándonos Tanto Perdóname Mamita Lindo Tú eres Muy Muy fuerte Mamita Tú vas a lograr Las cosas Que te propomos Disculpame Mamita Michelle ¿La perdonas? Sí Perdónala Que tú Hoy empiezas Hoy vida nueva Hoy empieza Una vida positiva Alegre Optimista Abuela ¿Le quieres dar un abrazo Psicoespiritual A tu nieta? Sí Si quiero Bueno Entonces dale dos abrazos Abuela ¿Quién más está por ahí? Además de Esteban Mis papás Mis papás Pásalos Michelle Salúdalo Mis abuelos Yo Yo los conocí También Y además Llevas los genes De ellos Por tu cuerpo No es solamente Los conociste Es que ellos Todavía viven A través de ti Entonces Salúdalos Aquí están Mira a todos Los que han venido A celebrar Que empiezas Vida nueva Qué responsabilidad La que tienes Llevas en ese cuerpo Los genes De tus abuelos Y tus bisabuelos Y no solo eso De los Caciques Incas También llevas Ahí los genes Siento algo Siento algo Que me opaca Pues miremos Ellos están acá Pero Pero es algo Pues miremos A ver quién es más fuerte Mi princesa Inca Es que eso no se trata De quien ataque Se trata De quién se defiende Y quién Vence Cualquiera puede atacar Pero no todos Pueden vencer No sé qué es Don Aurelia Pregúntale Quién es ¿Quién es? ¿Quién es? Soy yo Soy yo Soy yo Pero soy Soy horrible No No, no No eres horrible Son vidas Que has tenido Has ido evolucionando ¿Qué tiene de horrible? Mala Es mala Es mala conmigo ¿Ah? Es mala conmigo No, mala Mala no Te está enseñando Pregúntale cuánto tiempo lleva contigo Más o menos Siempre Pregúntale ¿Qué te ha causado Durante ese tiempo? Me duele ¿Te ha hecho fuerte? Sí, pero Pero a causa de hacerme sufrir Y de verme mal No, pero Verte mal Pero no te ha visto vencida O ya te venciste No Exacto, no ¿Todo de una guerrera? Oye Tú sabes cómo templan Las espadas de acero Los samuráis O en Toledo, España Sacan la hoja de acero Del fuego Le dan golpes en el yunque Luego la meten Al agua fría del río Tajo Si es en Toledo Porque si es en Japón Es distinto Es otra agua diferente Luego la vuelven a poner al fuego Luego la sacan otra vez al yunque Le vuelven a dar golpes Y otra vez al agua fría Del río Tajo Y así Poco a poco Hasta que la templan Abrele Pues que ya llevan Un buen tiempo Templándome Sí Eso quiere decir Que está muy templada Abrele Entonces cuando me van a dar golpes Cuando ya esté templada Cuando ya esté lista Siento que Que viene de aquí algo Que me quiere aplastar Permítele que se exprese Platiquemos con ese ser Permítele que se exprese Pregúntale si en su última vida Fue hombre o fue mujer Hombre Pregúntale Pregúntale cómo se llamó Rafael Pregúntale cómo murió su cuerpo Muerte natural Lo mataron Accidente O se suicidó Se mató Muerte natural O él mismo lo hizo No Él se mató Listo Pregúntale Por qué lo hizo Ok Porque no le gustaba No le gustaba nada Todo No se sentía Parte de este mundo Y Y siempre le hacían Cosas malas Pregúntale que si se perdona Por lo que hizo No Entonces ya la respuesta A la pregunta que voy a hacer Ya la sé Pregúntale que si Lleva mucho tiempo En la oscuridad Sí Claro Ya la respuesta se sabe Pues hay que ayudarlo A trascender a la luz Michelle Tú eres capaz de ayudar No quiere Pregúntale que si era casado O soltero Tenía familia Pero Lo dejaron Tenía familia Pero era como estar solo Lo abandonaron Sí Pregúntale por qué lo abandonaron La gente creía que era malo Listo Entonces él tiene que comenzar Por perdonar a su familia Ayúdalo a que haga ese perdón Primero Me asusta Me asusta Me asusta Me asusta Él me asusta Siempre estoy asustada Pregúntale que si esos miedos que tenías Te lo estaba causando Inconscientemente Él Sí Entonces hay que comenzar También por tú Perdonarlo a él Mira todos los perdones Que hay que hacer ¿Lo perdonas? Él se sentía sin amor Él se sentía abandonado Atento contra su vida Está en la oscuridad ¿Lo perdonas? Para que él pueda trascender Listo Entonces perdónalo Para que él también pueda ir a la luz Quiero que se vaya Desde su punto de vista Él tenía razón Desde su punto de vista Ayúdale a retirar esa rabia Porque con rabia No dos reciben en la luz No No quiere No quiere dejarme Quiere hacerme daño No No te quiere hacer daño Si pudiera hacerlo Si pudiera hacerlo Ya lo hubiera hecho No puede Si me ha hecho daño Él me hace daño Pregúntale Pregúntale qué daño Te ha causado No me deja No me deja Y fue que ya te moriste Y fue que ya acabó tu vida Te faltan todavía 52 años No, 52 no 62 años te faltan 62 ¿Será que en 62 años No alcanza a hacer lo que tienes que hacer? En realidad lleva muy poquitos años Perdónalo Si tú no lo perdonas Él no puede trascender a la luz Si no puede trascender a la luz Sigue todavía contigo en la oscuridad Pregúntale que si tenía hijos Uno Dile que vaya a la luz A ver si su hijo lo está esperando en la luz Porque si eso ocurrió hace muchos años Su hijo ya hace rato debe estar en la luz Dile que suba un momento a la luz Y observe si su hijo lo está esperando Que vaya Listo Pues ahí tiene ya un argumento más Para ayudar a convencerlo De que trascienda De que perdone Dile que su hijo lo está esperando en la luz Pregúntale a quien más quiere perdonar A su mujer Entonces ayúdalo a que perdone a su mujer Pregúntale a quien más A su familia A sus papás Listo Entonces ayúdalo Pregúntale que si él también se perdona A sí mismo Pregúntale a quien más ¿Qué te dijo Rafael? Que Que él se equivocó mucho Ajá Que hizo Hizo muchas cosas malas Pues que él pensaba que eran malas Dile que se perdone Y por eso nadie lo quería Lo rechazaban Sí Pues dile que ahora que lo entiende Dile que perdone a esas personas Pregúntale a quien más Quiere perdonar A él mismo Entonces ayúdalo Tú tienes mucho amor Michelle Ayúdalo a que él se perdone ¿Listo? Pregúntale que si le quiere mandar algún mensaje A alguien No está seguro de si De si realmente su familia lo va A querer O a aceptar Como es Eso tiene solución Pregúntale Más o menos Cuántos años Hace que eso ocurrió 50 80 100 87 O sea que ya no están aquí Ya están en la dimensión espiritual Entonces dile que suba a esa dimensión Y observe como lo recibe su familia Como al hijo pródigo Y que luego regrese Yo tomo café mientras tanto Yo tomo café mientras tanto ¿Ya regresó? Sí Pregúntale Cómo lo estaban esperando Su hijo se puso muy feliz Ha corrido a abrazarlo Él Él Se quiso ir joven El joven Y su hijo era chiquito Pues dile que no pierda más tiempo aquí Que se vaya ya para la luz Respídete de él Y ayúdalo a trascender Ayúdalo a dar ese paso Envuélvelo en una nube de luz Él está Como Como molesto conmigo Él quiere irse Pero también está como molesto conmigo Pregúntale ¿Qué le hiciste sin darte cuenta? Lo que pasa es que Yo no quiero ser como él Y él Él es Él me estaba obligando Pero yo no Yo no lo dejo Pero Él quiere Él quiere que yo haga lo mismo Que él hizo Él sabe Que se puede ir Pero también está molesto Eso ya lo arregla entre ustedes dos Ustedes dos ya llevan un buen tiempo Compartiendo Experiencias espirituales Eso lo arreglas tú con él Mientras yo tomo café Al fin y al cabo Somos gotas De la misma fuente espiritual Del universo Él me roba la energía Don Aurelio ¿Roba? Oiga ¿Cómo ha sido para robar la energía al sol? Eso es muy difícil Que tú radias energía Y él toma esa energía Sí Puede que sí Pero eso no quiere decir Que te la robe O tú robas energía al sol No No Tú te aprovechas de la energía del sol Que es distinto Y tú eres un sol Él se acercó a ti Porque tú tenías mucha energía Mucha luz Pero él me la quiere quitar Don Aurelio Una cosa es Todavía Dígame la verdad Michelle ¿Usted se ha querido ganar la lotería? Dígame la verdad ¿Se la ha querido ganar? Sí ¿Y se la ha ganado? No Es que no es lo que uno quiera Uno sí puede querer Y uno puede tener envidia Pero es que eso no es así Él cómo no va a querer tener tu energía Si él ve toda la que tú tienes Y además ¿Para qué refunfuñas? Si ya él se va a ir a la luz ¿Qué ganas con refunfuñar? Porque no me quiere dejar en paz Y él te dijo que no te quiere dejar en paz Él te va a cambiar por su hijo Va a dejar de ir a ver a su hijo Por quedarse contigo Él te lo dijo Pregúntaselo Que sea él el que te responda Si se quiere quedar Listo que se quiere Me quiere ver mal Entonces él no se ha perdonado Así de sencillo Pero te vas a una pregunta ¿Qué es lo que te ha perdonado? Imagina una oscuridad bien espesa Pero bien espesa En la selva peruana Bien espesa Y ahora te invito A que una luciérnaga Un cocuyo encienda la barriguita Te sale con una luciérnaga Ese animalito que sale en la noche Listo Observa qué pasa con esa oscuridad tan espesa Cuando una luciérnaga enciende su barriguita La oscuridad apaga la luciérnaga O la luciérnaga apaga la oscuridad Sí Claro Es la luciérnaga la que enciende la oscuridad La oscuridad por muy espesa que sea No es capaz de apagar ni un fósforo Y tú eres luz Dime la verdad La oscuridad puede apagar un fósforo No pero el fósforo se apaga Y él me quiere apagar Y si te quiere apagar Te puede apagar Porque es que ya te dije Yo me quiero ganar la lotería Pues no me la gano Ok Vamos a simular Ese combate amistoso Yo tomo café aquí Mientras los veo a ustedes luchar Y me haces acordar De un niño Inca Que estaba con su abuelo Que era el cacique Y El niño vio que empezaron a pelear Un par de lobos Uno claro y uno oscuro Y estaban peleando los lobos Ahí en la pradera Y el niño le preguntó Al cacique Abuelo Abuelo ¿Cuál de esos dos lobos Va a ganar la pelea? El abuelo miró a los lobos Y luego mirando al nieto Le dijo Va a ganar El que mejor alimentado esté Entonces el nieto Pensó eso Que le dijo el abuelo El que mejor alimentado esté Abuelo Y si tengo dos pensamientos Que luchan Que combaten entre sí Dos pensamientos Uno bueno y uno malo ¿Cuál de los dos pensamientos Gana? Abuelo Y mirando al nieto Le dijo Va a ganar el pensamiento Que tú alimentes Ahora sí, Michelle Te hago la pregunta del abuelo ¿Cuáles pensamientos Vas a alimentar? ¿Los positivos O los negativos? ¿Los optimistas O los pesimistas? Porque el pensamiento Que tú alimentas Es el que gana Imagina el par de lobos Ahí peleando Ahí en la pradera Está peleando El par de lobos El plan El oscuro Y el claro Tú sabes Que ese par de lobos Va a ganar El que mejor Alimentado esté Porque tiene más fuerzas Pues ahora sí ¿Cuál quiere alimentar? El bueno El otro tampoco es malo Simplemente es ignorante Pero algún día El ignorante También va a llegar a la luz Es lo que va a hacer ya Rafael Irse a la luz Pero apenas tú lo sueltes Sí Apenas tú Ya no quiero más Eso Entonces dile a Rafael Que tú lo perdonas Y que puede seguir su camino Al encuentro de su hijo Yo le perdono Yo lo perdono Yo te perdono Sí Yo te perdono Yo te perdono Vete en paz Ahora llena con mucha luz Todo el espacio Que ocupaba Rafael Que quedes más iluminada Que un árbol de Navidad En Machu Picchu Que está sucediendo Estoy viendo a mi familia En diferentes momentos Estoy viendo cómo baila ¿Quién está bailando? Está bailando mi abuelo Con mi tía Ah, súper Yo tomo café Mientras ellos bailan ¿Cómo se llama tu tía? Nani, le digo Loli Nani Nani Sí Nani Voy a aprovechar Esta comunicación Para hacerte dos preguntas Que acostumbro siempre ¿Tu sobrina Michelle ¿Es fea o es linda? No, es bien bonita ¿Inteligente o tonta? Es inteligente Eso es lo que yo quería saber ¿Qué consejo le das hoy A tu sobrina Linda Inteligente? Que no se olvide Que es Que es linda Y que es muy buena Inteligente Y muy amorosa ¿Y qué sinca? Se le iba a olvidar Algo principal Algo importante Eso es lo primero Que es sinca Que es bonita Que es inteligente Y que es amorosa Nosotros somos del colca Del cañón Venimos de ahí Ajá Y ella Ella sabe Y es fuerte Pues recuérdaselo Porque a veces Como que se le olvidaba Sí Pobrecita Pero ella Ella sabe Ella es bien inteligente Desde chiquita Era bien ocurrente Nos hacía reír a todos Bueno Pues Que volvamos a esa época Otra vez A que las haga reír Dile a Michelle Que active otra vez Ese sentido del humor Ya no uses Ya no uses Tus chistes Ni tus bromas Para tapar Que te sientes triste Michelleita No es necesario Porque Todos te queremos mucho Y tú Sabes Tú sabes Nenita Tú sabes Que tú puedes Hacer muchas cosas Que a ti A ti te nazcan Hacer Sí Bueno Bueno Chelita Aprovechando que Empiezas Vida nueva Tus últimos 62 años ¿Qué más vas a cambiar Para esa sesentona ¿Qué más vas a colocar Para ese resto De tu vida? No quiero Quiero dejar de estar Tan asustada Y tan triste Todo el tiempo Entonces ¿Qué hacemos Con la tristeza? ¿A cuál río La tiramos? ¿La tiramos Al cañón? Sí Eso Tiremos la tristeza Al cañón La agarró Un cóndor Se la llevó Ahí la lleva En las garras Cuando tú la tiraste Bajo un cóndor Ahí mismo la agarró ¿Quién sabe Para dónde la lleva? Ya casi Ni se ve el cóndor Va por allá lejos ¿A dónde la tiraría? Quiero tener la fe Que La fe de mi abuela De mi tía Quiero confiar en mí Pues ya que tú lo quieres Abuela Dale gusto a tu nieta Ella quiere que le des De herencia tu fe Esa fe inca No es la fe cristiana No Los cristianos Vinieron después A tomarse esas tierras No Dale la fe inca La original La auténtica Abuelo Dale fe a tu guambita ¿Cómo es que tú le dices? A guaguita A guaguita A tu guaguita Dale fe Listo abuelo ¿Qué más le vas a cambiar A tu guaguita Porque empieza Vida nueva Que no Que no se deje de reír No es que le de la orden Usted es el abuelo Sí Y usted está dos ramas Por encima En el árbol genealógico Dale la orden ¿Se cumple la orden del abuelo? ¿O se acaba la milicia De las nietas? No Tienes que reírte Siempre 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 Hay algo Para 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 sonreír Para reír Para crear Michelle Es una orden del abuelo Orden del jefe Sí 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 Abuelo ¿Algo más? Sí Tu nieta Tenía dolor de cabeza ¿Qué estaba causando eso? Tanto Y tanto Pensar En qué hacer Para Darnos Cosas Para 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 tener Más Abuelo Eso tiene solución Abuelo Eso tiene solución Deje de los pensamientos Pero quítale el dolor A ella le gusta pensar ¿Qué vamos a hacer? Es inteligente Pero quítale el dolor Listo Entonces quítaselo Completo Total Punto siguiente Tenía estrés Acumulado En el cuello En los hombros ¿Qué estaba causando ese estrés? Rafael y su mamá Listo Bueno ya Rafael Trascendió ¿Qué pasa con Miriam? Lo que pasa es que mi hija Mi hija No quiere Creer por completo Lo fuerte que es Y Y mi Michelita Es muy sensible Y ella Lo Lo siente Como 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 suyo Y Y mi hija No No termina No termina De darse cuenta De tantas cosas Que ella ha hecho Y que puede seguir haciendo Es que lo que pasa Es que yo La 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 protegí mucho Y Y Y yo también Le hice sentir eso Que ella no podía Abuelo Pongámosle una penitencia a eso ¿Cuántos abrazos Psicoespirituales Le quiere dar Para compensar eso? Ay Mi hijita Perdóname Mamita Yo no sabía Que era tan duro Contigo Con todos Mis hijos Disculpame Mamita Por haberte hecho llorar Tanto Te asusté Mucho Perdóname Mamita Pero tú eres Bien inteligente Hijita Eres bien fuerte Mira lo que has hecho Tú sola Perdóname Mamita Tú me has hecho muy feliz Al darme mis nietas Cuánta felicidad Me has dado Chiquita Perdóname A mí y a tu mamá Disculpanos Mamita Pero te amamos mucho Y estamos muy orgullosos De ti Tú y tus hijas Son muy fuertes Son tan bonitas Tan inteligentes Son tres Esco No Hijita Michelle ¿Lo perdonas? ¿Lo perdonas? Entonces perdónalo Y retírele ese estrés Retira la tensión Que tenías en el cuello Fuera con eso Abuelo Abuelo Punto siguiente Tú sabes que el año pasado Unos ladrones Cosa que ha sido muy común Desde la época de Jesús Ya en la época de Jesús Crucificaron a dos ladrones Con él Le dieron un susto a tu nieta Y ella lo recibió Porque ellos se lo dieron Pero lo recibió tu nieta Se lo retiras Le dices que no reciba eso Sí Listo Michelle Orden del abuelo Que no recibas el miedo Que te dieron los ladrones Que se los devuelvas Listo Punto siguiente Estoy mirando que más abuelo No tomaba los ascensos Que me ofrecían Cuando trabajaba para otros ¿Qué consejo le das A partir de hoy? Que se quede Quédate hijita Con todo lo bueno Que has visto de mí De tu mamá Yola De tus tíos De tus papás No te quedes Con lo feo Que has visto de nosotros Porque era ignorancia Mamita Abuelo Sí, dile Tú tienes la capacidad De hacer lo que te propongas En el trabajo Por tu cuenta No tengas miedo No tengas miedo Porque sí puedes Quédate Quédate con Con nuestra fuerza Con 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 nuestras ganas De trabajar Pero no Ya no más Con lo otro Ignorancia Mamita Bueno abuelo Ya con esas palabras Tan sabias ¿Para qué más? Ahí se lo dijiste todo ¿Considera entonces Que tu nieta Ya está lista Preparada Para regresar Y comenzar Desde ahora mismo Su nueva vida? Sí, sí, sí Vive en esencia Mamita Vive, vive Como Como cuando eras De chiquita Curiosa Graciosa Todo Quería saber Todo Querías leer Aprender Así eres tú Mamita No te olvides Mi guaguita Yo ya aprendí Que es tu abuelo Sí Mi guaguita Bueno abuelo Inteligente Llegó el momento De despertar A tu nieta ¿Quién de ustedes Se va a encargar? ¿Tu tía Nani Tu mamá Yola O tu Papa Esteban ¿Quién de ustedes Se encarga de despertar A la guaguita? Bien feliz Bien contenta Bien positiva Mi Yola y yo Los dos Bueno Listo Entonces yo espero aquí Bueno No 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 Gracias Que suspiros Bueno, huevuita, ¿cómo te sientes? Muy agradecida ¿Te sientes llena de fuerza? Con mi papá Sí Muchas gracias Me ha quedado muy sensible Toda la parte derecha De mi cuerpo ¿Y ahora cómo lo sientes? Me siento flotando Estoy flotando Bueno, entonces te hago la pregunta que le hago a todas las huevitas que flotan Para enseñanza de otros que no son huevitas ¿Permites compartir la experiencia inca? Por supuesto Bueno, entonces ya te voy a explicar cómo ver el video Espera ahí un momento Suspendo la grabación Bueno A ver, huevuita, ¿cómo te sientes? Estoy feliz Estoy muy feliz Me siento muy agradecida con mis papás Con mis abuelos Con usted Por haber llegado en este momento Muchas gracias De verdad Estoy muy feliz Bueno, entonces voy a suspender ya la grabación ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!